Puro, 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 chido Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pasa La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que En la muñeca izquierda del Nadal y en la derecha el buhaguasón Esto no vale si es muy mucho dinero, Michael Jackson Mi ojo rojo detrás de las gafas Yo soy el dios del tra, el rey del tra Mufasa No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Cuando estoy contigo, es lo más bello ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos, y ella no es tú, ya te vendió sueño Dice que no tiene dueño, y cuando está contigo, es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Fue, creo, lo más bello La tiene tremendo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre potea en la red Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y receta los detalles Te la tiro pa' que baile DJ Pa' que te suelte si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Baby no perdona Free, 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 quitona Mientras tú te hundes y te quiero agarrarte Y nos vamos Lo, 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 lo Nos ponemos bien Lo, 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 lo Vamos, vamos, vamos Párame la pista Te la tiro pa' que baile Pa' que te suelte si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Baby no perdona Free, free, quitona Que aquí estamos loco, no, no Que aquí estamos loco, no, no Y aquí estamos locos Te espero en mi casa, en Babydoll Ven, jugamos FIFA, mete el gol Mételo, mételo, sácalo, sácalo Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Uh, 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 uh Jaipú, Cairo, Tokio Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta temerte En todas las posiciones ponerte Tú, 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 tú Yeah, apóndate a la paz Pats, para, pats, 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 TikTok Yoblack ifwise Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí Recen por mí, ¿por qué? Porque me vaya bien contigo ¿Por qué? Pues era una viejo Ay, ni no, ni no, ni no, ni no Se te cae, te estoy, te estoy And you see the nigga throw it, nigga throw it, throw it, throw it, throw it Throwing that ass for days Moody going up, down I ain't got no problem spending all of my money Y déjalo ahí Voy a jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí DJ now Te quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Puntas por todo Voy chilitao, quiero tatuar Puntas por todo Buscando una gata que está Puntas por todo Eso que traba Puntas por todo Si te la queda Puntas por todo Reggaeton Me puse la zeta porque antes estaba plana Cuando quieres tres Me llamas por Pusiana Que era una casa en Marruecos punta cana Oroporte por tu envidia cristiana Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso Te prometo que te voy a amar No voy a esperar a que lo haga alguien más Porque siento que el tiempo nunca va a regresar No 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 va a regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!